Hola, soy Gerard Alexander en Apicón, soy alumno del Máster en Desarrollo Web Full Stack Multicloud y Multiplataforma en el centro de Tajamar y os voy a enseñar cómo crear un sitio web estático con Amazon S3. Amazon S3 o Amazon Simple Storage Service es un servicio ofrecido por Amazon que proporciona el almacenamiento de objetos en unos contenedores llamados buckets. Este servicio nos permite almacenar cualquier tipo de ficheros con una disponibilidad inmediata, además de ofrecernos control de versiones, seguridad y cifrado de los objetos. En la consola de AWS buscamos el recurso S3 y accedemos a él. Creamos un nuevo bucket, le tenemos que poner un nombre que debe ser único, es decir, que no pueda haber ninguna cuenta cuyo bucket tenga el mismo nombre. En este caso vamos a ponerle este mismamente, vamos a trabajar en el norte de Virginia, que es la región que viene por defecto. Como creemos que el bucket aloje un sitio web, este tiene que ser público, por lo que tenemos que permitirlo. Desmarcamos este checkbox y marcamos este confirmándolo. El resto de parámetros de configuración los podemos dejar por defecto y le damos a crear bucket. Ya tenemos nuestro bucket creado y con acceso público, pero como los bucket no tienen herencia, los objetos que contengan no tienen acceso público. Para otorgárselo debemos crear una política para el bucket. Accedemos a nuestro bucket y en la pestaña permisos buscamos la sección política de bucket y le damos a editar. Copiamos el ARN del bucket, que es el nombre del recurso, nos servirá para el siguiente paso. Le damos a generador de políticas. Como tipo de políticas seleccionamos S3, efecto allow, principal ponemos un asterisco. Y en action buscamos getObject. Aquí está. Pegamos el nombre del recurso, si no lo tenemos podemos usar la sintaxis que viene aquí abajo. Y añadimos al final un barra asterisco para que afecte a todos los objetos de nuestro bucket. Le damos a añadir statement. Vemos un resumen con el statement que hemos añadido. Le damos a generate policy. Y se nos genera el documento JSON con la política. Pues copiamos esto y ya podemos volver a la pantalla anterior. Aquí simplemente tenemos que pegar lo que hemos copiado y le damos a guardar cambios. Ya tenemos configurado el bucket y sus objetos con acceso público. Ahora lo que tenemos que hacer es subir los ficheros de nuestro sitio web. Para este tutorial vamos a subir una hoja de estilos, una página de error que simplemente tiene código HTML, la imagen de Luigi y la página index que va a incluir la hoja de estilos y la imagen de Luigi. Para subir los archivos simplemente vamos a la pestaña de objetos y le damos a cargar y seleccionamos los ficheros. O podemos arrastrar directamente los ficheros y ya se selecciona automáticamente. Aquí están los cuatro ficheros y le damos a cargar. Unas que se han terminado de subir, le damos a cerrar. Y como veremos ya tenemos nuestro bucket con los cuatro ficheros de nuestro sitio web. Vamos a acceder al index y vamos a buscar la URL. Como podemos ver se carga correctamente los estilos y la imagen. Pero podemos comprobar que esto todavía no es un sitio web como tal. Podemos ver que en la URL aparece el nombre del fichero que funciona como índice de la página. Además que si intentamos buscar una página que no exista, por ejemplo esto, en vez de salirnos un error de servidor nos sale un mensaje en XML informando sobre el bucket. Cosa que no deberíamos de ver. Para convertir nuestro bucket en un servidor que aloje nuestro sitio web tenemos que volver a la página de nuestro bucket. En la pestaña propiedades buscamos la sección alojamiento de sitios web estáticos, que es la última, y le damos a editar. Lo habilitamos. Indicamos las páginas que queremos que funcionen como página de entrada y página de error. En este caso pues tienen el mismo nombre que nos ponía en el placeholder. Le damos a guardar y volvemos a buscar la sección de alojamiento. Allá se nos habrá generado la URL de nuestro sitio web. Como veis ahora ya nos muestra el nombre del fichero de inicio. Y si intentamos acceder a una página que no existe, nos carga la página de error. Y eso es todo. Para el ejemplo hemos usado una página bastante sencilla, pero podríamos almacenar páginas mucho más complejas y con más ficheros. También podríamos separar los recursos y tener por ejemplo un bucket todos los documentos que funcionen como páginas en nuestro sitio web. Y en otro los recursos como las imágenes, los iconos, vídeos, etc. En conclusión, es bastante útil poder almacenar sitios web estáticos mediante buckets.